Una escuela sin baño ahora. Usted no quería 4% para la educación. No, 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 no. En San Francisco de Macorís. La República Digital. San Francisco de Macorís. De Andrés Navarro y Danilo Medina. La República Digital. Usted se enteró de los 260 millones de pesos mal invertidos en libros que se iban a comprar y que para incentivar la lectura en educación. Y una campaña que se hizo en educación. Y se cayó eso. Y se cayó. Porque alguien se la ganó por una búsqueda. Miren todo eso ahí. En el extremo izquierdo de su pantalla. Esos cacautales. Usted sabe que esa es una región. Sí. Muy productiva. San Francisco de Macorís. Claro. La ciudad del Jaya. Provincia Duarte. En esos cacautales. Esos menores de edad. Tienen que meterse al monte. Tienen que ir a hacer sus necesidades. Imagínense cuando 3 muchachitos, 4 muchachitos de esos vayan a hacer sus necesidades al mismo tiempo. Al monte de cacao. Y se encuentren en el cacautal. Haciendo sus necesidades. Como si tuviéramos los tiempos de los indígenas aquí en el país. Y búsquenle un par de tusas que le dice hay mucho maíz. Bajen por camiones para acá. La gente de educación. Para que le lleven a ese cualita su tusita también. Ya. Pero venga acá. Y tanto de filfarro. De dinero. Mal invertido. En solares. Escuelas. En lugares donde no eran necesarios. Escuelas. Óyame. En una comunidad por ejemplo. De 4 mil personas. 4 mil personas. Y le hacen 2 y 3 escuelas. Pero no. Mire váyase más lejos. En Canca la Reina. Hay una escuela que fue remodelada. La Josefa Rosario. Y detrás le hicieron otra. Pero a menos de 3 kilómetros. Le hicieron otra escuela también a la comunidad. En un sector por donde pasaba una cañada. Y le dijeron ahí no. Ahí no. Pero el que quería ganarse su dinero. Dijo es ahí que va. E hicieron encima de la cañada. Hicieron una escuela. 3 escuelas. Tú sabes que en la administración de Amarante Barret. Ahí fue. Lo de la Reina fue ahí. Y la escuela de ahí. Otra escuela que hicieron en el ICM. Metía para una calle muy necesaria. Pero hasta el techo se le estaba cayendo. Se desplomó el techo. A los 2 meses de inaugurarla. En la época de Amarante Barret. Compraron. A orillas del río Osama. En la capital. Un solar hermano mío. Lo grande de esos que montaron los pilotillos. Para hacerle la escuela. A orillas de los Osama. Sí. Qué espectáculo iba a ser ese. El epítome de la rastrería. Del robo. De la corrupción. Por eso es que estamos en esos índices. Y ese es el candidato. Un candidato a la presidencia por el PLD. No, y está ofreciendo villas y castillas a este pueblo. Pero es que tiene que ofrecer. Teorizando, pontificando. Pero que se supone que la constitución dominicana prohíbe que aquel que tenga alguna situación con la justicia no debe de aspirar a nada. Yo lo dije a usted los otros días aquí. Subyúdice. Sí, exactamente. No puede estar así. Entonces, más sin embargo, ese señor que data con un problema de 800 millones de pesos en migración. Y eso que no se ha hecho auditoría en educación. No, mira, ahí sale la gente presa. Ahí hay un tal Omar Guevara. Omar Guevara, que es de los niños lindos del PLD en la capital. Del equipo de Danilo Medina. Que era el encargado de edificaciones escolares. ¿Cómo? Y en la campaña pasada, en el 2015, ese vergante, luego de que hicieron un arqueo rápido en educación en el departamento que él dirigía, y encontraron, óyame, todas las diabluras posibles. ¿Cerrado? No. ¿Sabes lo que yo? Se cuadró así en un programa. Me voy a dedicar a la campaña. De Danilo Medina. Del presidente Danilo Medina. Ah, pero así sí es bueno. Renuncio. Y puso su renuncia. Pero él estaba renunciando al presidente, al cual él iba a hacer campaña. Ese debió ser sometido a la justicia. No lo van a someter. Ese debió ser sometido a la justicia. ¿Y él va a someter a su compañero? Más de 1.100 millones faltaron. Mire, aquí es. En edificaciones escolares. Por eso es que yo dije, con un caso que se dio, y que ustedes están viendo, que se ha convertido casi en trending topic en las redes sociales, que no sé si usted tocó ese tema para proyectarlo aquí hoy. A una persona que lo agarraron y le dieron palos, patadas, trompadas, sin límite. Yo estoy viendo ese video desde anoche. Me lo mandaron desde Santo Domingo. Y yo decía, tal vez este diablo, miembro de la DGC, que le llaman militar, que para mí es un burro. Pero eso fue en la romana. Sí. En la romana. Lo agarran. Hay cinco militares del lado que están viendo que le está dando palos, patadas, trompadas, le está diciendo malas palabras, sobra una pistola. Y están agarrando al compañero de ese muchacho que le están dando los gobiernos para que no se lo quiten. En vez de ellos llegar y quitárselo. Entonces yo dije, tal vez fue que él vio la cara de Rondón, el DGC. Tal vez fue que él vio la cara del Buche. Tal vez fue que él vio la cara de Tommy Galán. De la gente de los supertucanos. De Víctor Díaz Rúa. Yo dije, tal vez fue que vio un político y pensó que era en ese muchacho, estaba incaldado y le metió a trompar, a palos, patadas. No había diablo que se lo quitara. Entonces yo digo, si aquí se actuara con los mismos pantalones, en contra de los ladrones, los corruptos que han venido a adueñarse de la República Dominicana. Cuando fueron a buscar a los agentes de Odebrecht. ¿A quién se llevaron con la gente de Odebrecht? Oye, fue a su casa. A las seis de la mañana. Espérense que me voy a tomar un cafecito. No hay problema. Compraron el hombre. Tranquilo, pero oiga, hasta helicóptero y todo eso. Pero a esa gente no se le puso la mano. Ni siquiera se esposaron cuando salieron. Mungares ladrones. Le dieron tiempo para que se pusieran sus ropas, se bañaran, se perfumaran, se tomaran un café y hasta se desayunaran si era necesario. Más sin embargo, aquí se meten a hacer un allanamiento a la casa suya, les rompen la puerta. Aparece usted de frente, le dan dos más aguas, su tienda desnuda y así mismo lo llevan. Y al final, ahí fue una equivocación.